Clínica en Venezuela Buenos días y bienvenidos al centro de Yacor sondern Estábamos aquí hablando con unas personas que están comiendo, nos enseñan a comer con ellos, aunque no los entendemos muy bien porque no hablan inglés. Y quien lo habla es un poco macarrónico, aunque muy divertido. Como veis, esta parte no es tan lujosa como donde estábamos ayer. Ven conmigo. Ven, ven conmigo. Como os decía, esta parte no es tan lujosa como en el templo que íbamos a ver, aunque es la realidad del sitio. Prácticamente todas las calles, excepto las grandes avenidas y algún centro comercial, todo es bastante pobre, humilde, aunque las sonrisas que nos estamos llevando son muchísimas en cantidad y en calidad. La gente suele parar y saludarnos. Entre viajeros también hay bastante, no sé, con bastante magia. Nos saludamos por la calle aunque no nos conozcamos. Y bueno, no queríamos dejar de enseñaros esta parte, que veréis un poco cómo viven. Y contaros que seguramente no podremos colgar cada día los vídeos. No hay wifi y donde hay es un poco difícil porque no funciona. Aún así es una maravilla. Y hoy dejamos Yangon para irnos hacia el norte, hacia el lago Ilyes, con unas 12 horas de bus aproximadamente. Desde allí intentaremos dar noticias. Gracias. 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 Gracias.